Hoy vamos a hacer el plebecam con preguntas y respuestas Así que vamos a estar leyendo preguntas Que nos estén mandando en Twitter Con el hashtag plebecam Ok, todas las preguntas que nos mandan en Twitter con el hashtag plebecam Pues ahí estamos Yo quiero ver su cámara Yo quiero ver su cámara Ahora verga ese chiclote wey Ahora si creo que eres violador wey Ahora si te crees violador Verga wey ¿Eses chiclotes wey? ¿Qué? Wey, va a violar wey Venga wey A la madre Ese violador ¿Sabes que chiclotes parece lo que yo pensaba que era sideral? O sea, yo me figuraba sideral como chiclotes A chiclotes me lo imaginaba como un chonchito acá todo gordito así Un chonchito ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Licencio! ¡LICENCIÓN! ¿Cuánto estamos? ¿En serio empresarios? Ya puse capa pero... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ya me hubiera agarrado a vergasos con todos creo! ¡A laika wey! ¡Ya lo hubiera madreado! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! 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 Mira ok! ¡Vamos a ir descartando wey! Por ejemplo! Yo digo que Columbo No wey Porque me va a mostrar una madresota Acá bien sucia Entonces lo descortamos Bien sucia El El gaikan wey No lo va a tener toda cortada Por los Las piedras del terremoto wey No Yo creo que híjole A juan a juan wey A juan wey Es que juan mira ¿Ven el color de piel de juan wey? Es como clarita wey entonces No mames, nadie más va a responder a esa pregunta, solamente queremos saber si es el puto Esa marica tiene que contestar nada más Güey, la cara de los chiclotes, sin emoción, sin nada Vale verga, él está jugando, le vale verga Esta es la vida real Chiclote, ríete güey Chiclote, a ver párate güey, párate Si, una vuelta, todos tienen que dar una vuelta Fuelta, 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 fuelta Yo también quiero una foto haciendo un corazoncito güey, porque no me invitaron esta vez pinches mierda Ahí va, 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 va Todos, 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 todos ¡Chiclote! ¡Chiclote! ¡El corazón güey! Eres el culero, no puedo poner pausa en algo así No, no puedes Está jalando, se le está jalando Mira pues, no puede poner pausa el verga a su juego No, no puedo Rápido güey, me siento bien hot haciendo esto Rápido WTF con chiclote, no sé Güey, no sé güey, la cara El chiclote parece zombi, el hijo de la verga ¡Ay hijos de su pinche madre güey! ¡Chiclote! Lo voy a poner, lo voy a poner como... ¡Chiclote! ¡Chiclote! Lo voy a poner como cámara principal güey ¡Chiclote! ¡Miren el directo güey! ¡Chiclote! Ve, aquí hay más preguntas, cállense, cállense Ahí va una pregunta Cállense No, ya, por favor, por favor güey Preguntas inteligentes ¡Chiclote! 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 Si pudieran torturar a uno de la plebe, ¿quién sería? Alaykan, alaykan, alaykan Dice, ¿quién domina mejor el inglés? ¿Quién domina mejor el inglés? Si el inglés avanzado, yo sería el inglés avanzado A ver, enséñanos un poquito, maestro Mario ¿Cómo se dice? ¿Sabes qué? Mejor tradúcenos una pregunta De los del plebe que ha metido en Twitter, ¿va? Perfecto, me parece bien Nada más que, bueno, a lo mejor muchos no lo entienden Porque les digo, es avanzado Dice, a ver A ver, puedes saber, a ver ¿Qué perros están matando ahí? ¿A qué perros están matando ahí? Dijo, entre parenthesis Entre parenthesis ¿Qué perros está matando ahí? ¿Qué perros está matando ahí? ¿Qué perros está matando ahí? Es que entretenía entre parenthesis Y eso sí lo entendía, amigo Es que no mames Pepe, hay otra pregunta ¿Quién creen que sea el que huele más culero? El Ikan Sí, güey, la neta La neta, el Ikan sí tiene cara como que huele bien culero De fushi, fushi, Ikan No me baño desde el terremoto Nos quedamos sin agua Desde el primero Desde el primero Deja de tener la plaza de mierda ahí, güey De toda Cállate, güey Gua reindiciendo ¿Qué pinguero matarían? ¡Woo! Alan, Alan, Alan No, no, ya mataría A ver, Mario, ¿tú a quién? ¿tú a quién, Mario? Ay, güey, es que me va a venir a mentar la madre, güey, ya sé A Silber, a Silber, güey, a Silber Tú, Roberto, tú, Roberto ¿Yo? Pero, pero, o sea, me cae bien, güey Ya cállate, tú, ya la cagaste, ya cállate No, no, no ¿Rita? ¿Roberto a quién, Roberto a quién? Ya, Gamebrose, güey ¿Por qué, güey? ¿Qué te gusta? Gamebrose 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 ¿No le hablan? Sí, güey, ¿a poco hablado? No, mami Dicen, güey, eh, dicen, güey, en el chat Por favor, seriedad ¿Cómo tú, Colombo, quién? Pues Silber ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, por eso te odian, güey ¿Tú, Lycan? ¿Tú, Lycan? Oh, pues, al que no conozco, Alan Vale ¿Y tú, tú, chiclotes? Yo estoy entre Silber y Alan Silber y Alan Ok, ¿tú, Juanito? ¿Quiénes son los pingueros? O sea, nombre ¡Ja, ja, ja! Silber, Gamebrose, Alan, Akim, Spartan A ver, cállate desde el principio Silber, Alan, Akim, Spartan, Gamebrose y yo A ti, hijo de tu puta madre Pero plebe no mata plebe, amigos Tú no eres de la plebe, eres el pingue, bro Ok 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 ¿Quién es el que más se arregla? Chiclote Yo estoy viendo es complicado para eso Nada más me cambio, me echo mis bolones Y ya, chingue, su madre, bro ¿Qué son bolones, bro? Yo no pararé lo para nada Ahí hizo que se maquillaran Y esa huevada, bro Mario se maquilla Mario, Mario Mario se depila las cejas, míralo bien Se depila las cejas, míralo bien Sí, 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 la tiene ahí toda Así hay como en mi esposa, así bien depiladita Sí, está entre Mario y Roberto Siento que está entre Mario y Roberto ¿Con quién se agarrarían a vergasos? De la... ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Es lo que es lo que es hijo de... El Mario dice con todos al mismo tiempo ¡Me la maquillé! Ahora sí, ahora sí De los pingueros, güey, no sería con aquí, güey Ese güey se me parte de la madre, güey Ninguno me aguanta Con Silva está más alto que yo, güey ¿Quién sabe, güey? Sería... Sería con Spartan o con Alan, güey, yo, güey Porque están tan... Yo al Roberto porque viene el... ¡No, pendejo! ¡Pingueros, pendejo, pinguero! ¿Cuál es la pregunta? Roberto, te van a regallar, pendejo, eh ¿Cuál es la pregunta? Esta Navidad, ¿qué le regalarías a cada uno de la plebe? Bueno, nomás vamos a hacer un regalo, un regalo Un regalo Vete a la verga Yo... Tú, tú, tú Yo le regalaría a... Espera, a ver si todos saben piches necesitados y muertos de hambre, güey No sé a quién Al más necesitado a laican, a laican, a laican A ti no, chica, tu madre, tu madre, tu madre, a la verga Yo le regalaría, le regalaría una suscripción a mi canal A Chiclotes para que, por favor, se ponga una sonrisa en su cara Le regalaría a Retro años de vida Ya tiene, no mames Eso ya los tiene, pendejo No violador, no violador Se ven que Retro es de los que van a los funerales Con las puras viudas Si te dieran Si te dieran a escoger una enfermedad mortal Para alguno de la plebe ¿A quién se la darían y cuál sería? Pues gata, me podrían saludar No, chinga tu madre, Jorge Bueno, es que mira, no le podemos dar enfermedades, Retro ya tiene diabetes Roberto ya tiene artritis Juan ya tiene la bola Colombo ya tiene obesidad Yo ya tengo de todo Y laica pues está pendejo Chicle un vato Chicle un vato Dice un vato, dice un vato Yo le daría sentimientos al chiclote El que es poser, poser, verga ¿Quién sería, güey? El Akin, güey Sí, el Akin, güey, el Akin, güey Ay, sí Yo jugué Gears or War, dice Cuando hicieron la entrevista Cibreli, este de Archive El vato dice Ah, ahorita después de esto vamos a ir a ver la competencia de Starcraft Y yo, después de que se acaba la entrevista, yo era un pendejo Güey, si neta quieres ir a verla No, no, eso nomás era para la entrevista Hijo de la Biblia, güey A ver, en el directo de Red El Akin y el Colombo están así pegaditos Yo digo que se den un beso Sí, sí, a ver, a ver, lejen, 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 a ver, a ver No, güey, para el otro lado Ahí, ahí, ahí No, 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 p... Dígalo, dígalo No, madre No, pendejos, güey Dígalo Uno, 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 uno Delega, delega, delega ¡PAL OTRO LADO, PENDEJOS! ¡NOO, Like-up! ¡PAL OTRO! ¡NOO! ¡COLOMBO! ¡PAL OTRO, COLOMBO! ¡Like-en, estás bien! ¡NOO, COLOMBO! ¡PAL OTRO, COLOMBO! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡ALECO, AY kw потом! Parece ese mani inglés ¡Qué hotos son, hijos de su puta madre! Yo le voy a dar un beso a chi-clotes Más religioso wey, ¿quién es el más religioso, güey? No-we, se yo Yo ni voy a la iglesia El Sideral, güey Yo ni voy a la iglesia No, no, no Junque Roberto, Sideral El chi-chinote, güey, ¿no ven que está rezando? Estoy rezando para que no te mueras Por tu puta bola, pendejo Te mamo Pues no lo desresigue si te escuchamos Serdiós, serdiós, serdiós Serdiós, serdiós